El Ayuntamiento de Pozo Blanco a través de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración ha aportado una cantidad de 1.605 euros en concepto de subvención a Cooperación al Desarrollo para Ayuntamientos en su convocatoria de 2018 a ASECOP, Asociación Europea de Cooperación con Palestina. El proyecto de ASECOP tiene como objetivo el apoyo a pequeñas unidades de explotación agrícola familiar para el impulso de la agricultura ecológica y sostenible en Alhul, Distrito de Hebrón, Territorios Palestinos y el montante total del proyecto asciende a 8.605 euros habiendo sido apoyado económicamente también por la Diputación de Córdoba. La Asociación y el Ayuntamiento tienen un convenio de colaboración desde hace varios años que permite trabajar a ASECOP en diferentes proyectos. Con estas iniciativas que se han subvencionado desde la entidad local de Pozo Blanco se han realizado acciones como la creación de empleo femenino, se han satisfecho las necesidades básicas de niños y niñas de familias vulnerables y se han realizado acciones de formación profesional para jóvenes.